bueno chicos como veis estoy muy contento muy feliz pero tengo un problema muy grande muy grande y es que me atraen demasiadas cosas relacionadas con el mundo del fitness me encanta todo si os tenia o del street workout en mi canal y eso en parte es debido a que conocido a sergio ordoñez no que es campeón de españa y campeón del mundo de street workout style así que realmente ha sido un placer poder contar con él con su energía con su experiencia el realmente poder ver hasta dónde puedes llegar no lo que es capaz de hacer un profesional y la funcionalidad que requieren todos estos ejercicios aparte de la energía como os digo me parece otro rollo no la calistenia de street workout muchas veces viéndole entrenar grabándole venían pues chicos que habían empezado hace poco y le preguntaban a sergio oye cómo cómo haces esto veo que eres muy bueno tal no y sergio humildemente les enseñaba unos trucos básicos empezaban a hablar igual entraban juntos o etcétera una energía una energía una mentalidad un poco diferente a la que estoy acostumbrado yo a las personas que veo por ejemplo en el gimnasio las personas que vemos estéticamente muy fuertes muy grandes las vemos siempre a su rollo a su bola no le vemos que vayan a alguien que tenga que se ha iniciado hace poco en el mundo del fitness y le digan no hace este ejercicio así o que compartan consejos de alimentación etcétera no pues eso que el mundo de la calistenia del street workout veo que es mucho más familiar aunque todavía me gusta que dependa de ti solo no hay que no sea que es una cosa como el fitness como el powerlifting como el culturismo que eres tú solo el que tú puedes cambiar tú puedes decidir si ganas y pierdes si haces este movimiento correcto si no etcétera entonces estoy bastante apasionado con el mundo de la calistenia y el street workout aparte de obviamente el mundo del fitness la estética del cuerpo me encanta conseguir esos ese bombeo el sentir que literalmente no sentir las piernas no el que te queman los hombros las piernas los brazos conseguir esa definición me encanta muchísimo la estética y también me encanta el mundo de la fuerza no repeticiones bajas intensidad tantísima involucras todo el cuerpo ejercicios compuestos me encantan demasiadas cosas pienso y realmente no sé cómo afrontar mi día en el gimnasio lo que me está pasando últimamente es que empiezo a calentar con la calistenia y acabo entrenando calistenia o sea algún algún ejercicio vuelvo a hacerlo hacerlo me pico quiero 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 sacarlo no no puedo no puedo decir basta ya tengo que reservarme para hacer las otras modalidades sino que sigo 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 intento mejorar y veo que al final cuando ya estoy cansado de la calistenia voy a hacer un press de hombros un ejercicio de hipertrofia de fuerza y estoy agotado no riendo no puedo no tengo jugo no me queda gasolina no entonces tengo que encontrar una manera de afrontar este problema que lo que estoy pensando es dedicarle un día a cada modalidad no para decir venga joan solo hipertrofia o solo calistenia solo fuerza porque es que si no empiezo con una cosa y no no quiero dejarla sea cual sea la modalidad ahora como os digo me está llamando bastante la calistenia pero bueno hoy mismo os voy a enseñar lo que he estado haciendo hasta ahora que desafortunadamente no es ningún plan estructurado pero espero enseñaros este plan que ya os he dicho antes pero es que no no os he enseñado nada porque literalmente he estado cambiando y cada dos por tres y cuando os enseña algo quiero que sea algo realmente que funcione algo veraz algo eficaz no algo que podáis igual algunos copiar o o seguirme conmigo sigue el camino que yo estoy siguiendo si se interesa este mundo este mundo del fitness de la estética de la calistenia de la fuerza un poco todo un poco adictos al deporte a nosotros mismos a sentirnos bien entonces os voy a dejar mejor dicho me vais a acompañar al gimnasio y vais a ver lo que sería un día normal un día de espontaneidad de hacer como os digo siempre lo que me surja y nos vemos en el gimnasio chicos un abrazo muy fuerte gracias por estar ahí chao nos vemos en el gimnasio vamos al gimnasio Vámonos Qué cielo más bonito Iba con la bolsa, con la botella de agua en la mano y era tan estrecho que se nos quedó la botella de agua al igual Guau, vaya desgaste Directamente a la basura, botella de agua llena Vámonos Gracias por ver el video. 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 Suscríbete y entrena.